...ahora, que son las push notifications. Antes nosotros para enviar una notificación, ¿vale?, solo podía ser prácticamente con un SMS y nosotros no gobernábamos esa notificación. Dependía totalmente del proveedor. Tú ahí no tenías acceso. Era muy difícil que tú pudieras... Que una empresa pudiera hacer aplicativos con SMS tenías que estar muy especializado, si no era muy difícil entrar ahí. Hoy en día con las tecnologías que está implantando Google y Apple, pues es bastante fácil tirarse al tema de las notificaciones. ¿En qué consiste? Bueno, es lo que veis en el dibujo, ¿no? Yo como proveedor envía una notificación a un servidor del proveedor de servicios, sea Apple, sea Google, tal, y esa notificación me llega al dispositivo móvil. ¿Por qué? Porque el dispositivo móvil previamente lo ha aceptado para ese aplicativo que yo he desarrollado, ¿de acuerdo? Actualmente nadie nos asegura que esa información va a llegar. Es decir, los dos proveedores que yo conozco no te lo aseguran. Por eso aconsejan que la información que tú pones en la cabecera de esa notificación no sea muy crítica, no sea muy importante porque igual no llega. Pero no dudéis que con el tiempo certificarán y con certificados de seguridad harán que... O sea, ya hay certificados de seguridad, pero nos asegurarán que llegará, seguro. Ejemplos que os puedo dar, pues hoy en día yo ya estoy haciendo pruebas con el push de abrir aplicativos de forma instantánea. Imaginaros a un trabajador de una empresa que tú le puedes enviar una alerta y abrirle el aplicativo indicado en cualquier momento. Decirle, oye tío, que tienes que ir a ver al cliente Pepito porque pasa tal. Y al tío se le abre el programa mejor para empezar a hacer el pedido o para empezar a hacer algo. Cosas de estas. Ejemplos más bestias, parecido al que os he explicado. Imaginaros modificar la ruta de una red comercial y juntamos la notificación push con un poco de realidad aumentada. Ya es la hostia. ¿Vale? A nivel de background, yo al tío le envío una notificación, ¿de acuerdo? Y mediante realidad aumentada, con el cacharrito que tenía allí el tío, lo que habéis visto antes, le cambio la ruta. Le digo, oye, le podría decir por audio tienes que ir a tal sitio, tal, no sé qué, no sé qué. Y si el tío se equivoca, le aviso. Oye, que te he dicho que tenías que ir a tal sitio. ¿De acuerdo? Podrías llegar a hacer cosas de estas. Al final, el tío que sea capaz de juntar todos estos, toda esta macedonia, se lleva al gato al agua en movilidad, se lo va a llevar. Ese tío va a triunfar. Nosotros estamos en esto ya, en Coritel. Estamos intentando ya tirar por ahí. ¿Vale? Hostia, qué putas. No me he puesto nada. Bueno, voy a ir... Bueno, estos son ejemplos de aplicativos que estamos haciendo en Coritel. Esto da... Bueno, son ejemplos que estamos haciendo de posicionamiento, tal. Queda un ratito, pero bueno, voy a intentar ser breve. Al final, uno de los problemas que se encuentra una empresa de software como Coritel, cuando vamos a hacer... Bueno, a intentar solucionar... El tema de la movilidad es, ¿por dónde tiro? ¿Aplicativo nativo móvil o aplicativo browser? Pues depende, ¿no? Si el tío tiene que poder trabajar offline, pues voy a hacer un aplicativo nativo. Si tiene que llevar datos por narices en el móvil, pues voy a tirar por un aplicativo nativo. Si simplemente ese tío va a hacer pedidos, pues a lo mejor le hago un aplicativo por browser. Desventaja es que tiene un aplicativo browser que te gastas más pasta, así de claro. ¿Por qué? Porque os puedo asegurar que un datagrama que viaja por TCP y IP, ¿vale? Los datagramas que vienen por un browser tienen a lo mejor una tercera parte más de información. El hecho de bajarme imágenes... Bueno, todo el tráfico HTTP que hay por detrás de un navegador lo pagas, lo estás pagando. Y cuando en una empresa, como os decía al principio, yo doy 300 móviles a mis empleados, el coste de la línea es importante. ¿De acuerdo? Es decir, cuando yo voy a solucionar movilidad, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. No es tan fácil como decir a usted le hago yo un aplicativo browser y venga, ahí tiramos para adelante. Cuidado, que cuando al tío le llegue la factura te van a decir, tío, que me estás fundiendo, chaval. ¿Vale? Hay que ir con un poquito de cuidado. Bueno, aquí os quería comentar un poquito los tres tipos de aplicativos que hay cuando se intenta dar soluciones de movilidad. Tipo A, que es browser. El tipo B, que es... Bueno, sin almacenar datos en local, pero es una aplicación nativa. Y luego el tipo C, que es aplicación nativa y almaceno datos en local. Os podría poner ejemplos de, por ejemplo, hay empresas grandes que en España ya están... En España, y yo eso lo vi en Finlandia también, están programando vía Bluetooth los nuevos contadores de electricidad. ¿Vale? O sea, a la hostia. Intentaré ir rápido, porque se me pasa el tiempo. Dios, cago en la leche. Bueno, voy a llegar ya al final a lo que os quería explicar también, la segunda parte, que es todo el tema de... Hoy en día, cuando damos soluciones de movilidad y vamos a empresas, corporaciones grandes, tenemos un problema en traspasar esa información de una forma coherente y que tenga sentido a un móvil. ¿Por qué? Porque detrás hay cantidad de sistemas raros, Hors, SAP, oracles, no sé cuántos, y al final es una macedonia que ponerse de acuerdo no es tan fácil como hacer un web service, como hacer peticiones HTTP, ya, ya tiraremos por ahí. No, cuidado. Cuidado porque al final la regla de negocio la estoy trasladando a un móvil. Y como aquella regla de negocio no se parezca en nada a lo que tiene el tío detrás, puedo empezar a... O sea, esa empresa puede perder dinero, puedo tener un grave problema. Los que... Yo no sé si alguien de aquí ha conocido el Model Drive en Architecture, el MDA. El MDA era un sistema que nació en el 2003, 2004 para hacer aplicativos bueno, aplicativos aplicativos a partir de UML. UML es una forma de diseño de aplicativos súper coherente, súper visual y que cualquier persona que domine un poquitín de diseño y de diseño técnico y de análisis sería capaz de leer. Es independiente del lenguaje en el que nosotros estamos programando o en el que estamos implementando. Es absolutamente independiente. Pues hubo unos tíos en California, bueno, ya ha habido varias empresas más y luego están las mega grandes fabricantes de desarrollo IBM, Rational Roads, etc. Pero en Código Libre ha habido gente que ha hecho herramientas brutales de MDAs, de Model Drive en Architecture. Esto es... Yo hago los dibujitos de la regla de negocio de aquella empresa, la orientación a objetos que se suele llamar, ¿no? Pero al final es la regla de negocio, el core, el modelo de negocio de aquella empresa un poquitín, las entidades que intervienen ahí y haciendo un procesito muy sencillito el tío me genera el código, me genera la arquitectura esencial del código. Esto era muy bueno porque al final los diseños técnicos los tenía gratis, ¿de acuerdo? Prácticamente gratis y me aseguraba que lo que yo... que el código que yo estaba generando realmente se correspondía con lo que la empresa necesitaba. Era mucho más fácil validar cajitas y tal por parte de los ingenieros de mi cliente que no empezaba a mirar código allí como locos y era una locura, te volvías loco, ¿vale? Bueno, esto ya... Bueno, y ahora ya... Espera, os voy a enseñar... Este era el punto final a donde yo quería llegar. Tenemos por una parte los dispositivos móviles y por otra parte tenemos aquí la lógica de negocio de la empresa y todos los sistemas heterogéneos que pueden haber aquí. Aquí puede haber un SAP, puede haber Enterprise Databases, puede haber de todo. Hoy en día existen middlewares que se llaman Mobile Applications Middleware, MAMs les llamamos nosotros, que nos resuelven la conectividad, ¿de acuerdo? Y nos resuelven el trasladar la regla de negocio al móvil. Lo podríais ver como... Actualmente lo podéis ver como un replicador de datos. El tío hace que mis datos, que los datos de la empresa lleguen al móvil de una forma absolutamente coherente. Con lo cual, en el móvil, lo único que el tío tiene que desarrollar es la capa de presentación, lo que tú ves, ¿de acuerdo? Poner las cajitas, los dibujitos, los botoncitos, cuando haya el botón pues no sé qué... El resto es un código generado por esta parte. Por esto que tenéis aquí en medio. ¿De acuerdo? Es como una caja negra que no sabemos lo que es, que está allí, que está instalada en un sitio. Yo le doy unas pautas y le digo, mira, esta empresa tiene aquí todo este follón de información y quiero que me cojas la cajita verde, la cajita azul y la cajita no sé qué y me la pases al móvil. Pues el tío se busca la vida y te genera todo prácticamente, la conectividad, la seguridad y te traspasa la información, te genera el código incluso que tiene que ir en el móvil, te lo genera para Android, para iPhone, para... incluso para BlackBerry, ya te lo genera. Esto es muy parecido a lo que os he explicado lo que era antes el MDA, que eran las primeras, las primeros pinitos que se hicieron en esto para programación normal, para implementación normal y corriente, ¿vale? Pues bueno, ahora ya os voy a dar el resumen final que era esto. Tengo aquí la caja negra esta, el MAM Server, bueno, es como una caja negra en la que yo le digo, mira, tengo un SAP, tengo un Oracle, tengo un Pepito, tengo un Manolito detrás, tengo aquí unas cosas que son súper complicadas, que esta empresa tiene aquí tropecientos mil sistemas porque han venido a cantidad de proveedores a hacer cosas raras por aquí, ¿vale? Digámoslo así y quiero que me lo lleves al móvil. Pues nada, esta cajita negra nos genera el código, ¿de acuerdo? Y la conectividad para que esos datos puedan pasar del core del negocio, de la empresa en la que estamos nosotros prestando el servicio, implementando, o sea, dándoles la solución al móvil, ¿de acuerdo? ¿Alguna preguntilla? Si sigue siendo rentable lo que es el desarrollo de aplicaciones fuera de lo que pueden ser las tres, cuatro grandes empresas, cuando una aplicación como la que has podido como la que has podido enseñar antes, el Apple, el driving, el augmented driving, sí, el augmented driving, antes lo que requeriría sería un hardware, un software y el coste final podrían ser cuatrocientos, quinientos euros, mientras que una aplicación de este tipo está dos coma setenta y nueve céntimos. Ah, si sigue siendo rentable. Sí, fuera de lo que son, el objetivo final que parece que es que se acaben vendiendo cualquier tipo de desarrollo a una de las grandes empresas, te lo absorba y entonces hay un único beneficiado. Yo creo que al final está todo un poquito, todavía está un poco dividido, ¿no? Es decir, es cierto que los aplicativos de realidad aumentada pues dan dinero, ¿no? a la gente anónima, a mí me parece maravilloso que gente anónima puede ganar dinero. Para nosotros, las empresas que nos dedicamos al desarrollo no es ningún problema, todavía hay pastel para todo el mundo y al final a nosotros nos ayuda, ¿por qué? Porque hay mucha más gente desarrollando, ¿entiendes? Y a nosotros nos interesa que haya mucha más gente pues interesada en desarrollar en movilidad, o sea, tenemos más abanico para conseguir gente. Pensa que nosotros, al final el target de Corite y de las empresas grandes son grandes cuentas, ¿de acuerdo? Y las grandes cuentas no lo dudes que en breve van a tener, van a necesitar y van a desear también tener aspectos de realidad aumentada en sus aplicativos. Seguro. Es decir, yo te puedo poner un ejemplo, esto es como el ejemplo que he puesto al principio de la prensa. Al final el poder de las editoriales ¿cuál era? El poder de la editorial era imprimir la pasta para poder imprimir, no era otro, el poder de una editorial. Era un tío que podía hacer una tirada de 250.000 diarios, imprimirlos y repartirlos con un camión o con furgonetas o con servicios de transporte. Hoy en día cualquier persona con un móvil puede vender una foto y ganar mucha pasta. Pero a mí no me parece mal, al final, ¿qué es? A nivel de prensa, pues el cuarto poder también está pasando a la gente, a mí me parece cojonudo. A nivel de software te diré que a nosotros no nos va mal, a nosotros nos interesa que la gente se meta, nos interesa, nos interesa muchísimo. Y me parece genial que la gente anónima pueda ganar dinero. Te aseguro que nosotros no estamos perdiendo valor ni perdemos precio ni de coña, no lo perdemos, para nada. O sea, la cola que tenemos nosotros de movilidad es impresionante, no paramos. Pero el negocio está más allá de aplicaciones a un euro. ¿Cómo? Si el negocio está más allá de aplicaciones a un euro. Porque puede haber una aplicación, como comentabas, para poder utilizarla. Es una pregunta un poquito con segundas. A mí cuando me preguntan qué es la informática, yo digo, la informática no son ni los ordenadores, ni los móviles, ni los aplicativos. La informática es una ciencia que estudia cómo captar información, cómo la capto, ¿vale? Con qué dispositivo, de qué forma la capto, cómo la proceso y luego cómo la muestro. No es más. A lo mejor yo voy a una empresa y no toco ni un teclado. Me puede pasar. ¿Por qué no? No lo sabemos tampoco esto. ¿Entiendes? Es decir, nosotros cuando llegamos a un sitio lo primero que hacemos es, hostia, a ver qué hay aquí. ¿No? Es decir, ni perdemos valor, te lo puedo asegurar que no lo perdemos, ni perdemos precio, porque tampoco lo perdemos. Y yo creo que es muy bueno que haya gente anónima que hace cosas. Me parece la hostia. Sobre todo porque entre todos al final salen muchas ideas. Salen muchísimas. Salen muchísimas ideas. Y yo realmente me acojo, o sea, no me acojo, me alucino cuando empiezo a ver gente que hace lo que habéis visto. Digo, hostia, es que es gente que al final es una chorrada, es solucionar los problemas del día a día. Voy caminando por la calle y aquella calle no la sé leer, pues hay un tío que hace un aplicativo que te lo traduce y dices, hostia, genial, tío. Está bien, ganas 0,99. De puta madre. Luego estarán los que se cabrean porque dicen, no, es que en el Apple Store porque hay que pagar. Cuidado, en el Apple Store hay que pagar porque ellos Apple tiene un regimiento de gente detrás que se aseguran que el aplicativo que se despliega allí no es malicioso. Te lo revisa Apple. Apple tarda en publicarte un aplicativo de dos a tres semanas y te lo pueden tirar para atrás. Te pueden decir, estás haciendo un acceso inadecuado, estás utilizando un framework para el cual no está hecho, te lo pueden tirar para atrás rápido. Te los tiran para atrás, de hecho. Muchas cosas las tiran para atrás. ¿Es justo, es injusto? Yo creo que es justo. Al final, te están manteniendo una plataforma que funciona. Yo, haciendo la salvedad, me gusta mucho lo que decía el Ferran Adriana que dijo una vez. Que el tío se fue a Estados Unidos y lo pillaron allí los de la televisión catalana y le preguntaron, hostia, ¿qué haces aquí en Estados Unidos y tal? Lo que funciona en Estados Unidos funciona en todo el mundo, dijo el tío. Fue sencillo lo que contestó, ¿no? Piensa que nosotros aquí somos muy pequeñitos en España. Esto es muy pequeño. Es decir, la comparativa que me has hecho en España puede tener sentido. Igual sí, no lo sé. No lo sé. Yo creo que no. En Estados Unidos, pues sí, hay muchísima gente ya que desarrolla allí. Pero, por ejemplo, hablando de consultorías pequeñitas, no, al final también nos complementamos. Los clientes a los que ellos llegan, a los que yo llego, él no va a llegar. Y si llega es porque llega de la mano, llega de mi mano, tío. ¿Entiendes? ¿Que puede dar el salto? Sí, pero a mí tampoco me preocupa. No estoy demasiado preocupado en eso. A nosotros no nos preocupa. A nosotros lo que realmente nos gusta es que el mercado se mueva, que esté movido. Mientras el mercado se mueva, todos tranquilos. Estamos muy tranquilos. Si alguien tiene más preguntas, ahora haremos aquí un repartimiento de camisetas y a ver si alguien se pilla. Bueno, si a alguien le mola el rollito este de movilidad y está interesado en arriesgarse y pasárselo bien y meterle castañazos a un móvil y cacharrear por aquí, currar duro evidentemente y tener posibilidades de largarse lejos, los que sois jóvenes yo os lo aconsejo. Yo tengo 44 años y me fui hace tres años a Finlandia. Me fui acojonado pensando, hostia, es de noche. Mi nivel de inglés era normalito y el día que volvía un año después estaba en el aeropuerto de Banta en Helsinki llorando que no me quería ir. Te lo puedo asegurar. Y al final me fui porque el tío que he saludado yo por la cámara, el que se pegó la hostia contra el camión el viernes pasado, ese tío me dijo, piensa que la gente que hay allí está interesada en entenderte. Y os digo lo mismo, los que empecéis a trabajar o los que os interesa la movilidad, pensad que vayáis donde vayáis la gente está interesada en vuestro conocimiento, en vuestro saber. Los que estáis por aquí haciendo virguerías a nosotros nos interesa muchísimo saber qué estáis haciendo y qué hacéis. Esto es como antes en las empresas había muchas hojas de cálculo que se quedaban ahí en cajones y era un hojado un saber cómo que se quedaba por ahí. A nosotros todo eso nos interesa. Hay gente muy buena por aquí que a lo mejor un día se queda en el anonimato o a lo mejor no tiene acceso a proyectos que nosotros sí tenemos acceso. Y te podemos enviar a yo qué sé si te apetece te podemos enviar a Finlandia o a la India o donde tú quieras e igual te conviertes en el rey del mambo. Así de claro te puedes convertir en el rey del mambo. Bueno, vamos a parar porque si no me van a hacer mala cara ya por ahí que me parece que me he largado. Bueno, muchas gracias. Sé que ha sido un poco rollo pero bueno era un poquito qué se hace en el mundo de la empresa. ¿Cómo afecta la movilidad? Gracias.